Retorna mi mente, bella como luz, y iluminarás mi ser. Retorna mi mente, dulce como miel, acariciaré tu piel. Como habrá llegado a mis sueños, en la infinidad, te feliceré. Te quiero besar, te quiero besar. Yo no sé lo que me pasa. Si yo no sé lo que me pasa. En mis sueños, el recuerdo de ti, me hace muy feliz. Y de improviso, tus labios junto a mí, a mí te desee. Una sonrisa, tu cara palidece con mi beso. Mi amor se ha disuelto con el viento, y todo se ha muerto en un momento. Retorna mi mente, bella como luz, iluminarás mi ser. Retorna mi mente, dulce como miel, acariciaré, acariciaré tu piel. Como habrá llegado a mis sueños, en la intimidad, que feliz seré. Te quiero besar, te quiero besar. Yo no sé lo que me pasa. Yo no sé lo que me pasa. Que no pasa. Que no pasa. Música ¡Suscríbete al canal!